Señor Jesucristo Perdóname, perdóname por todo lo malo que hice Ten misericordia de mis pecados Señor Jesucristo No te apartes de mí Aunque mis pecados No te agrade Señor Jesucristo No te apartes de mí Aunque mis pecados No te agrade Yo te necesito Señor Jesucristo Vivir no podría Si no estás conmigo Señor ¿Qué haría? ¿Qué haría? ¿Qué haría de mí, Dios? ¿Qué haría de mí, Dios? Te amo, Jesús Te amo Tú eres mi fuerza Tú eres todo lo que tengo, Jesús No me desampares Te necesito Señor Jesucristo Dame tus fuerzas Para seguirte ¿Qué haría de mí, Dios? ¿Qué haría de mí, Dios? ¿Qué haría de mí, Dios? Señor Jesús Señor Jesús No sé qué haría Sin ti Sin ti Tú eres un hijo ¡Qué haría de mí, Dios! Señor Jesús ¡Va! ¿Qué haría de mí, Dios? Señor Jesús ¡Va! ¡Hasta! ¡Va! 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 Señor Jesucristo No te apartes de mí Aunque mis pecados No te agrade Ten misericordia Perdóname Hoy te necesito Abrázame Señor Jesucristo Dame tus fuerzas Para seguirte A donde vaya No, no, no puedo Vivir sin ti No sé lo que haría Si no estás conmigo Señor Jesucristo Señor Jesús Amigo Amigo Solo Cristo Puede traerte paz Aún en medio de tu pecado Cual sea Cristo puede cambiarte Dios Dios Te amo Dios Te amo Dios Amigo 勒 Amigo 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 Seis Dime Amigo Las